Sí. Buenos días. Nuestro equipo está integrado por González Ramírez Lisset, Guevara Vidal Fabiola, Guzmán Castillo Alejandra, Martínez Aguilera Evit, Morales Sánchez Zaira. Bueno, a nosotros nos tocó la ciudad de Campeche, Campeche. La población de Akinpec, que en lengua maya significa lugar de serpientes y garrapatas, se fundó en la tercera centuría de nuestra era. El 4 de octubre de 1540, Campeche fue la primera villa fundada por los españoles en la península de Yucatán. Antes de la conquista española, el área que actualmente ocupa Campeche estuvo poblada por la civilización maya. En el periodo colonial, Campeche era un nativo puerto comercial. También explotaba el palo de tinte usado para la fabricación de colorantes y la fabricación de embarcaciones. Fungía como el puerto de entrada y salida de la provincia de Yucatán hacia la metrópoli hispana. El 7 de agosto de 1857, un grupo de liberales encabezados por Pablo García, inició un movimiento popular para que el distrito de Campeche se separara de Yucatán y se convirtiera en un estado más de la federación. La decisión la ratificó el presidente Juárez el 29 de abril de 1863, quedando Campeche como capital del nuevo estado. Gracias. 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 Citarla de Yucatán internándose en Cho... Chahuachá, en Valladolipa... lo que... Happy... León. Neu resolution y que el líder es poder benefiting... lo que... es una guerra nacional a México y lo que certaines� wanna films, en la conquista de 만나. Horga ли, como Shang-Cove, un weapons premiado... Te taxa, sólo es esa guerra de tus recursos nuestros... en el Centro Ceremonial de Tó y fundado ahí el 6 de enero de 1542 la ciudad de Mérida como capital de la provincia de Yucatán. En 1545 queda confirmada la gubernamental de Yucatán abarcando los actuales estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, así como Belice y parte de Guatemala. En 1730 sobrevino al país una peste que acompañada del hambre casi destabilita la península. En 1834 al establecerse el centralismo Yucatán se separa de la República Mexicana, lo cual favorece a que los hacendados ocuparan las tierras de propiedad de los indígenas y ya no tuviesen que atacar leyes mexicanas anti-esclavistas. Nos regresamos para que nuestra compañera Liz pueda decir su parte de lo que le tocaba en los personajes de... digo de... ¿cómo se llamaba? De Campeche. De Campeche. Este, disculpen, pero... El siguiente personaje principal es Joaquín Claucel, fue un político pintor y abogado. Este nació en Campeche el 16 de junio de 1866. Hijo del comerciante José Claucel y Marcelina Troconi. Realizó sus estudios en el Instituto Campechano, donde se distinguió por su carácter inquieto y rebelde. Este es Pedro Sáenz de Baranda y Borreiro. Este fue un militar marino y político criollo novohispano. Nacido en San Francisco de Campeche y fallecido en la ciudad de Mérida. Este tomó parte en la célebre batalla de Trafalgar, donde fue herido y se le ascendió a... Alferes. Durante la guerra de la independencia de México, derrotó a un convoy realista próximo a Veracruz, cuando estaba sitiado el fuerte de San Juan de Ulúa en 1825. El 27 de noviembre de ese año, mediante la capitulación de dicho fuerte, culminó el largo proceso de la independencia de México y fue gobernador de Yucatán en 1835. Bueno, retomamos lo que es este Yucatán. Y Zambal es una de las... es considerada como la ciudad de las tres culturas por la cultura maya, española y mestiza. Todos sus edificios de esta ciudad son pintados de amarillo. La capa de este tono refulgente emana en la cúpula del convento franciscano, que en este lugar fundó Fray Diego de Landa. Y que en 1623 se instituyó para la veneración de la Purísima Concepción de la Virgen María, la cual fue conocida después como la Virgen de Izamala. Los asentamientos prehispánicos localizados en Izamal se erigen encima de los cerros que circundan en el centro de esta comunidad, conocida como la ciudad de los cerros. Valladolid es la ciudad que se localiza al oriente muy cerca de Chichen Itza y es un punto medio entre Cancún y Mérida, lo cual ha desarrollado mucho su actividad económica por el flujo continuo del turismo que tiene. Los elementos arquitectónicos coloniales se caracterizan a Valladolid. Se pueden identificar muy fácilmente gracias al cuidado con el que se han rescatado y remozado un gran número de fachadas y calles. Y así como los edificios públicos principales, tales como los conventos, el palacio municipal, la catedral, etc. El intenso dinamismo de los habitantes de Valladolid genera expectativas sobre la comunidad que rodea la ciudad. Visitarla significa el encuentro con las más antiguas tradiciones del pueblo maya. Luego sigue Manny. Esta se localiza a 40 minutos de Mérida en la carretera que se conduce al sitio arqueológico de Mayapán. En esta se caracteriza por una cabidez especial por su trato, porque para ellos es un privilegio recibir visitantes y ofrecen uno de sus platillos tradicionales de la gastronomía yucateca, que es el pochuc, que consiste en carne de puerco asada en las brasas hervida con salsa de tomate, con cebolla curtida, frijoles y tortillas hechas a mano. Los restaurantes de Manny son famosos por el exquisito sazón que se les pone en esta y otras comidas de la suculenta cocina popular. Otra peculiar admirable de su singular convento, cuya monumentalidad arquitectónica destaca sobre todo en su interior por los valiosos retablos de madera que visten el templo. Y sumamente admirable resulta también la soberanía de los muros, escaleras y cuartos destinados a frailes españoles que se establecían aquí en la época colonial. El Monumento de la Patria es una obra de arte de 14 metros de altura, está tallada en piedra y resguarda los restos de su creador, el escultor colombiano Rómulo Rosso. La obra se comenzó a construir a partir del 7 de marzo de 1945 y se inauguró el 23 de abril de 1956 por el presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines. La parte norte del monumento simboliza el lago de Texcoco y está también el águila reposando sobre el nopal. Esta obra nos muestra la parte de la historia de México desde la fundación de Tenerzitlan. También se pueden encontrar muchos detalles de Yucatán como el escudo de la ciudad de Mérida, el chacmol y gran ceiba con cuatro mariposas en la parte superior. Y por último está el Gran Museo del Mundo Maya, que es un espacio moderno y vanguardista considerado como uno de los más importantes de América Latina. Cuenta con cuatro salas permanentes donde se exhiben más de 500 piezas importantes arqueológicas sobre la cultura maya. Además también ofrece una sala audiovisual para la presentación de documentales. Tiene restaurante, tienda y estacionamiento. El museo tiene un magnífico y original espectáculo de luz y sonido que se diseñó de acuerdo a su arquitectura. El espectáculo consta de cinco actos, que es la aparición de la tierra, el mar, el hombre y los dioses, los antiguos mayas, la conquista y la memoria del mundo maya. Bueno, en la comida típica tenemos la carne de pavo, el papazul, los huevos motuleños, la sopa de lima y el de sotovichai o el panucho. En las artesanías tenemos que las artesanías de Yucatán son ricas y variadas, desde el trabajo en plata y oro, llamado filigrama, hasta las piedras de cerámica y piedra, pasando por las famosas hamacas. Y eso es todo por nuestro equipo. Gracias.